De hecho, nadie nos diría que nos encontramos en el Vedado. Bueno, también se caen balcones, como pueden ver acá, miren, este balcón también se cayó. La clase media y la clase media alta fue la que ocupó el Vedado. Vieron, hay muchas antiguas mansiones que, bueno, actualmente ya pueden ser casas privadas como esta, por ejemplo, o organizaciones gubernamentales, y dejaban al criado cuidando la casa porque pensaban que la revolución iba a durar tres días. Y le decían, señora de limpieza, quédese cuidándome la casa. Bueno, la señora de limpieza se queda cuidando la casa, tiran la reforma que se hizo de la vivienda y la señora que cuidaba la casa de pronto era dueña de una mansión de 17 cuartos y un garaje para cinco carros. Indiscutiblemente no podemos hablar del Vedado sin mencionar esta zona donde me encuentro. La rampa, la rampa es considerada no solo el centro neurálgico de esta zona de la ciudad, sino de la ciudad en sí completa. Convergen aquí, avenidas muy importantes dentro de la urbe y sobre todo dentro del barrio. Bueno, el mítico Coppelia, caballero, se encuentra justo en esta esquina, un lugar que yo creo que todos los cubanos conocen. Justo allá atrás vemos la Torre de Venteréjica, un hotel que está en construcción hace ya varios años y que es el edificio más alto de toda Cuba. Aquí, bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Vamos a hacer un recorrido real, histórico de todas las fases que podemos encontrar en el Vedado, aunque les voy a hacer una serie acerca de este barrio. Este que está aquí, el antiguo radiocentro, actual Cinellara, es un edificio, bueno, que data de 1947. Antiguamente era conocido como un radiocentro o como el cine Warner. ¿Y qué pasó ahí? Que fue el primer cine del mundo 3D y multipantalla durante los años 50. Mírenlo ahí, actualmente todavía sigue siendo un cine. Y un dato muy curioso es que La Habana, en los años 50, llegó a tener más cines que Nueva York y París. Hoy la gran mayoría de ellos, caballeros, en abandono o en desuso. La Habana, si le quedan tres o cuatro cines, es mucho. Otro edificio muy importante de esta esquina es el Habana Libre. La Habana Libre, antiguo Habana Hilton, es un edificio que fue inaugurado en 1958, donde asistió el mismísimo dueño de la compañía Conrad Hilton. En su momento fue el hotel más alto de toda Latinoamérica, nada más y nada menos que en La Habana. Ustedes recuerden que La Habana era una orbe, caballero, con muchísima importancia. Era de las ciudades más importantes de toda la región. Hoy, lamentablemente, La Habana es así, pero en su momento fue tiza, como decimos aquí en Cuba. O sea, para referirnos a cuando algo está súper bueno. Y bueno, qué pensar que aquí tuvimos el hotel más alto de toda la región, o sea, de toda Latinoamérica. Y ya hoy, triste, ahí desolado, el pobre, casi no recibe ni clientes. Como pueden ver, esta es una de las esquinas donde convergen, bueno, varias de estas avenidas. La verdad que La Habana Libre tiene un diseño bastante bonito, muy cincuentero, además de estos murales que, bueno, no son los originales. Que miren qué bonitos, estos son unas réplicas. Los originales los tuvieron que quitar porque se empezaron a caer. Y el diseño me encanta. Como bien les decía, muy de los años 50. Déjenme por ahí abajo por los comentarios si te gusta. O sea, este hotel bien arreglado, bien mantenido, que ustedes saben, creo que sería uno de los más bonitos de la ciudad. Bueno, a pesar de que ya es viejito, todavía lo sigue siendo, ¿eh? En comparación con esta torre bastante sencilla que tenemos aquí adelante. Que, bueno, es una torre X sin ningún... Yo, bueno, no creo que tenga ninguna, no sé, los arquitectos por ahí abajo, pero la veo como una torre bastante básica en comparación con los detalles y la esbeltez y hermosura que tiene este, nuestro antiguo Havana Hilton. Bueno, aquí en Cuba había también otro Hilton más, que era uno que se encontraba en Santa Clara. De La Habana Libre decirles que, bueno, como puede esperar, cuando triunfó la revolución el 6 de enero, Fidel Castro ocupó el hotel y cogió una de sus habitaciones como su cuartel general. Desde ahí era donde emitía sus órdenes. ¿Qué pasó? Que los trabajadores de los casinos empezaron a protestar porque, bueno, nada más que Fidel entró, cerraron todos los casinos y cuando estos trabajadores de los casinos empezaron a protestar, no tuvieron otra opción que volver a abrir los casinos de nuevo. Pero, bueno, los volvieron a cerrar más adelante. Y el hotel siguió en funcionamiento hasta el año de 1960, o sea, bajo la cadena Hilton. Pero, ¿qué pasó? Que se lanzó una nueva reforma. Fidel nacionalizó el hotel. Y, bueno, ahí está en La Habana Hilton. A pesar de los años, todavía se mantiene. Este recorrido por La Habana no se ha acabado. Vamos a caminar primero estas zonas neurálgicas y luego les voy a ver por qué digo que este es un barrio de ricos en decadencia. Y es que hay muchas, muchas mansiones por acá, caballero. Otras se mantienen bien porque tienen dueños privados o porque son instituciones. Pero otras que, lamentablemente, han sido ocupadas por cuarterías o por disímiles familias, ya se encuentran en un triste estado de deterioro. ¿Quién no conoce la universidad de La Habana? Una universidad más famosa de todo el país y uno de los edificios, sin duda, más emblemáticos de toda la ciudad. Claro, pero cogí por acá porque quiero mostrarte una enorme casa que yo creo que nunca les he mostrado en mi canal. Y se trata la casa de un antiguo senador cubano. Bueno, ya no es su casa ya porque la perdió. Pero bueno, digamos que algún día tal vez su familia la recupere. Y se trata nada más y nada menos que de la antigua residencia principal de José Manuel Cortina. Yo no sé si ustedes vieron los videos donde visitamos la finca La Luisa, una mansión fuera de la ciudad que era de Cortina. Y también visitamos otra finca, o sea, la finca Cortina que se encuentra en Pinal del Río, cerca de San Diego de los Baños. Si eres nuevo en el canal, por supuesto que, bueno, no has visto estos videos, así que te los recomiendo muchísimo. Y ya que he hecho dos videos acerca de Cortina ya, de sus dos casas, y me faltaba esta. Aunque, bueno, esta no se puede acceder ni nada porque actualmente es el Palacio de la Fe o algo así. Es como una organización estudiantil universitaria. Y bueno, miren la mansión, qué bonita, caballero. Increíble que aún se mantenga eso porque, bueno, tiene un uso gubernamental. Si no, ya ni existiera ya. Vamos a ir moviéndonos ahora porque quiero, hablando un poquito de historia del Vedado, visitar 25 IG. No, ya sé, porque el Vedado es un barrio de clase alta o lo que sea, caballero, eso era antes. Antes del Vedado sí era un barrio de muchísima clase. Aún sí, bueno, ya que en comparación con el resto de la ciudad es más limpio, es más seguro. O sea, te sientes más libre, más abierto. Bueno, la Habana vieja y centro Habana, las cabezas son más estrechas, son más sucias. Y claramente que llegas al Vedado y te sientes, no sé, más amplio de espacio. Lo cual es de entender. Pero, en realidad, estas zonas para acá arriba del Vedado se mantienen un poquito mejor. Pero las zonas que están un poco más pegadas al mar, el mar, ustedes saben que daña muchísimo todos los que van diciendo las edificaciones, se encuentran bastante dañadas. Tal vez muchos no sepan que esta torre se está construyendo encima de un hueco. ¿Por qué hay un hueco ahí? Porque antiguamente esta zona de acá era de canteras y ahí quedó un enorme hueco que le decían, bueno, el hueco de acá o el hueco del Vedado. Bueno, en Vedado hay varios huequitos. ¿Y qué pasó? Que ahí intentaron durante el siglo pasado de construir el metro de La Habana. Pero luego se cayó la Unión Soviética y el metro se quedó en Ascuas y el hueco estuvo ahí durante mucho tiempo. De hecho, ahí están todavía las excavaciones que se comenzaron. Pero, bueno, luego se decidió construir este hotel por aquí que es el que están construyendo. Y, bueno, es bastante interesante porque está construido literalmente dentro de un hueco que había ahí. De hecho, vivían hasta gente ahí adentro. O sea, lástima que no hay ningún punto cerca donde yo pueda acceder para mostrarles cómo es que luce este hueco. Vi por aquí atrás una venta de garaje. Las ventas de garaje son... Bueno, ustedes deben saber lo que son las ventas de garaje. Y últimamente me ha dado por comprarme ropita por ahí. De hecho, todas estas ropas que ustedes ven me las compro en ventas de garaje. Bueno, que es ropa de segunda mano. Y que es bastante barata. Y a mí, personalmente, yo no soy muy fanático de las tiendas así súper caras ni nada de eso. Bueno, de Valenciaga, que me encanta. Y definitivamente una de las cosas que más llama la atención acerca del vedado es que convergen tanto mansiones como edificios de apartamentos. O sea, no es un barrio que sea netamente en plan residencial donde solamente puedes encontrar mansiones, sino que también puedes encontrarte una mansión al lado de un edificio de apartamentos. Como, por ejemplo, te puedes encontrar estas casas del siglo pasado al lado de estos edificios de apartamentos. ¿Por qué pasó eso? Porque a pesar de que el vedado fue construido para ser un barrio netamente residencial, con este tipo de palacetes, etcétera, etcétera, durante los años 30, la clase más adinerada que vivía aquí se fue moviendo hacia el barrio conocido como Miramar. Y poco a poco la clase media y la clase media alta fue la que ocupó el vedado. Las inmobiliarias aprovecharon esto para empezar a construir edificios altos de apartamentos y lo que era conocido en su momento como propiedad horizontal, que existía muchísima en Cuba. Bueno, todavía existe propiedad horizontal, que son nada más y nada menos que, bueno, estos apartamentos que en ocasiones son de un piso completo, son enormes, que algún día, bueno, les mostraré e intentaré entrarles a alguno de estos sitios. ¿Dónde estamos ahora? Ya sé, estamos en la avenida 23, una de las calles más famosas de Cuba, definitivamente, que atraviesa todo el vedado. Muy poco tráfico en 23. Cada día yo veo menos tráfico aquí. ¿Dónde están los carros? Y vieron, hay muchas antiguas mansiones que, bueno, actualmente ya pueden ser casas privadas como esta, por ejemplo, o organizaciones gubernamentales. Hay de todo un poco. Y ustedes se preguntarán, ya sé, ¿cómo es que hay personas que pueden tener esas mansiones? Bueno, a disímiles maneras. Cuando triunfó la revolución, hubo familias que se quedaron dentro de, o sea, que no se fueron, o que dejaron a un primo, a un nieto, o que se quedó el dueño. Y, bueno, la mansión fue pasando de mano en mano en mano en mano. Otra cosa era que, por ejemplo, los dueños se iban y dejaban al criado cuidando la casa porque pensaban que la revolución iba a durar tres días. Y le decían, señora de limpieza, quédese cuidándome la casa. Bueno, la señora de limpieza se queda cuidando la casa, tiran la reforma que se hizo de la vivienda, y la señora que cuidaba la casa, de pronto, era dueña de una mansión de 17 cuartos y un garaje para cinco carros. Y así se repartieron muchas casas en el Vedado, y muchas personas se hicieron de esas casas. Imagínense que, de pronto, había en el país miles y miles y miles de mansiones vacías que los dueños se fueron. Y, bueno, las fueron repartiendo según se entendieran. Vamos llegando ahora a G, otra calle que te quiero mostrar también, que es una de las avenidas principales de aquí en la ciudad. Estamos casi al comienzo de la avenida G, o Avenida de los Presidentes. ¿Por qué se llama así? Porque en esta avenida, dicho sea de paso, disculpe que les repita la palabra, se encuentran varias estatuas de disímiles presidentes de acá, de América. Desde Allende y justo allá arriba, o sea, donde empieza la avenida, justo se encuentra el monumento a José Miguel Gómez, que fue el segundo presidente de la República. El primero fue Tomás Estrada Palma, pero Tomás Estrada Palma fue un presidente bastante controversial. ¿A qué venía por acá a 25G a mostrarles este edificio para que ustedes vean, bueno, lo que se ha convertido poco a poco el Vedado? Este que ustedes ven acá fue uno de los primeros rascacielos que tuvo Cuba completa. Era de los edificios más altos de toda la isla. Y antiguamente, bueno, era conocido como el Hotel Palas. Fue el primer hotel de apartamentos que tuvo toda la región. Actualmente son, bueno, esos apartamentos. ¿Y qué pasó con esta reforma a la vivienda que se hizo? Si estabas en un hotel, por ejemplo, en este régimen de, bueno, rentar mensual, etcétera, etcétera, triunfó la revolución y las personas que estaban pagando una renta se hicieron dueños de esas propiedades. O sea, la propiedad donde pagabas renta de pronto ya eras el dueño. Y el Hotel Palas fue uno de estos. Y miren, ya se encuentra en un triste estado. La verdad es un hotel bastante antiguo. Bueno, también de los años 20 que puede ser casi hermano del Hotel Presidente que se encuentra un poco más para abajo. Vamos a ver si desde aquí lo logramos captar. Ese rojo que se encuentra ahí es el Hotel Presidente. Pero miren el edificio, qué interesante. Vamos a ver si como algo porque la verdad tengo ya hambre, como es de costumbre. Miren, aquí podemos encontrar los típicos de esos de comida callejera. Y miren el edificio. Tiene varios pisos y antiguamente arriba se encontraba una terraza que, bueno, en su momento, bueno, a ser uno de los edificios más altos de toda Cuba, la terraza con la que contaba el edificio, claramente, era una terraza, era la terraza más alta de toda la isla. Miren qué interesante. Sería bastante, no sé, curioso algún día lograr entrar a este edificio y ver los secretos que esconde. Ya que, bueno, ustedes saben que a mí me encanta la historia de los edificios antiguos. Así que creo que sería buena idea hacer eso. La avenida de los presidentes, al ser de las más importantes dentro de la ciudad, por supuesto, tenía mansiones hermosísimas. Bueno, todavía las tienen, las que sobreviven. Y esta hilera de mansiones que, bueno, son el ejemplo clásico de las casas del Vedado, que son mansiones con su jardín. De hecho, era obligatorio cuando hacías una de estas enormes palacetes tenía que tener sí o sí un jardín. Bueno, ahí era para el envejecimiento de la ciudad. Y, bueno, el parque, menos mal que se mantiene todavía bastante bonito con sus plantas, el césped lo arreglan por suerte. Menos mal. Pero miren estas mansiones qué bonitas. Miren, estas parece que eran gemelas porque las dos tienen los techos verdes igual. Y, bueno, conviven con estas torres que fueron construidas durante los años 50, aproximadamente. Y así se encuentra G, que también es bastante famoso. ¿Y por qué estas avenidas anchas dentro de la ciudad? Cuando el Vedado se proyectó y luego se construyó, ganó muchísimos premios internacionales por lo certera que fue su proyección. O sea, porque estaba construido, girado específicamente hacia allá para aprovechar los vientos alicios que venían. Las avenidas grandes desventilaban la ciudad. Recordemos que La Habana Vieja era una ciudad que ya estaba súper poblada, centro Habana. Se estaban súper poblando, eran sucias, habían enfermedades. Bueno, eran. Habían enfermedades. ¿Por qué? Porque no eran ciudades higiénicas. O sea, por la estrechez de sus calles, no daba bien el sol y luego se construyó el Vedado con amplitud, con los puntos que se dictaminaban en la época como una ciudad limpia, una ciudad higiénica que ventilaba sobre todo y el Vedado fue construido bajo esos conceptos y en su momento fue uno de los mejores proyectados, de los mejores barrios proyectados del mundo. Para que tengan una idea de, bueno, del desarrollo que llegó a tener Cuba, bueno, muchísimos arquitectos internacionales hicieron edificios aquí en el Vedado. Es que es mucha historia. Poco a poco les iré contando lo que pueda sobre este barrio. Pero bueno, hay libros que yo tengo que se los puedo recomendar más adelante también por si les interesa a los chismes históricos como a mí. Miren, es la avenida de los presidentes porque se encuentran, como bien les dije, estatuas de presidentes. Vamos a ver este. ¿Quién es? Este es... Omar Torrijos. Supongo que era de Panamá porque dice cada hora de aislamiento que sufre el hermano pueblo de Cuba constituye en 60 minutos de vergüenza hemisférica. Omar Torrijos. Hay bastantes, bastantes presidentes por acá. Aquí está la embajada de Polonia. Este edificio que tenemos ahí adelante y también estas torres de apartamentos de los años 40 y 50 más las mansiones. Vieron que en el Vedado va convergiendo de todo un poco. A mí el Vedado me gusta muchísimo para vivir. Hay otros barrios más residenciales como Miramar, como Cubanacán, como esos lugares para allá, pero ¿qué pasa? Que no tienen... Que están muy lejos del centro. Y encima para vivir para esas zonas hay que tener carros, son muy aburridos. No sé. A mí me gusta el Vedado porque puedes tener una mansión en el Vedado en una de estas calles que son súper tranquilas y al mismo tiempo estar cerca de la ciudad. Creo que pocas ciudades en el mundo pueden tener zonas como el Vedado. ¿A qué me refiero? Zonas así súper arboladas, tan bien diseñadas, arboladas, que te sientes que estás en un pueblo porque aquí al ser avenidas principales hay más ruido pero si tú entras, por ejemplo, por esta calle vas a encontrar una tranquilidad enorme. Creo que pocas ciudades en el mundo tienen un barrio así que se encuentre justo, clavado en el centro de la ciudad y al mismo tiempo haya esa paz, esa tranquilidad con mansiones. O sea, es algo único me parece a mí. y vamos ahora a buscar la calle F porque voy a mostrarte el hueco del Vedado. Pero primero, comer. Ustedes saben, la comidita, las amitas, qué ricos están producidos. El hueco del Vedado es este que encontramos por acá. Es otro de los tantos huecos que tiene este barrio de La Habana, bueno, que antiguamente fueron construidos y sacaba piedra para hacer las mismas mansiones que vemos aquí en la ciudad. y ahí se encuentra un edificio que se llama Arcos que es un edificio de los años 30 que se encuentra en un estado bastante triste. Ya que íbamos viendo ya la otra imagen del Vedado que no se ve normalmente. De hecho, nadie nos diría que nos encontramos en el Vedado y ahora, bueno, cuando les muestre el hueco, menos que menos. Talmente parece que estamos, no sé, en las afueras de la ciudad o en cualquier otro pueblo de Cuba. Pero bueno, miren, como pueden ver es un hueco en el cual está construido este edificio. Algo bastante interesante ya que, bueno, creo que es de los únicos edificios en La Habana que se encuentran así construidos. Bueno, como bien les dije, es un edificio que va a cumplir casi 100 años y no tiene casi mantenimiento. De hecho, pueden ver allá parte de los cimientos, de las columnas que sostienen en la estructura se encuentran ya dañadas y ni de mencionarles la parte de abajo. Miren cómo se encuentran. Y bueno, justo al frente nos encontramos las torres residenciales y bueno, todo esto. Déjame por abajo por los comentarios si tú conocías este edificio llamado Arcos en el Hueco de La Habana. Esta es la casa de Dulce María Loinás. Una personalidad de que, bueno, en algún momento dejaré un video. Se trata de una famosa escritora. Bueno, ya no es su casa allá porque ya ella falleció. actualmente es el Centro Cultural Dulce María Loinás. Vamos a ir bajando. Bueno, como pueden ver, ya empezamos a ver los contrastes que podemos encontrar en el Vedado, casas sencillas, apartamentos más renovados, edificios de propiedad horizontal. Es básicamente lo que, los contrastes que podemos ver en este barrio, pero no es solamente una imagen cuadrada de lo que es. De hecho, también hay cuarterías, hay, ¿cómo se llaman esto? Vecindades estas de, bueno, sí, son las cuarterías lo que quiero decir. Es donde viven muchísimas personas en un pasillo. Bueno, también se caen balcones, como pueden ver acá, miren, este balcón también se cayó. Bueno, así mismo se mueren muchísimas personas, caballeros. Es muy lamentable todo lo que está pasando con la arquitectura de La Habana, que se está perdiendo muchísima por falta de todo. Esta calle de acá es 17, otra de las principales, de aquí de Vedado. Esto es un bar, creo, y otro edificio bastante interesante y uno de mis favoritos también de aquí de este barrio, mis casas favoritas, se trata del Museo de Arte Decorativa. Miren esto, allá adentro, bueno, lo que hay de obras de arte, de todo, es muchísimo. Se trataba de la casa de una señora muy, muy, muy rica, por supuesto. De hecho, todo lo que ven ahí, todas estas esculturas, ella las trajo personalmente de París y bueno, todo lo que se encuentran allá adentro son cuadros valiosísimos, además de, bueno, cuadros, lo que vienen siendo estos jarrones, yo he entrado, por ser lana china, cosas de mármol, o sea, es increíble y creo que es, bueno, de la familia de los Mena que tenía muchísimo dinero y ella era condesa, algo así. Me parece ese dato, te lo voy a aclarar, pero me parece que era condesa, tenía un título inmobiliario ella, eh. Vamos a bajar, como bien les dije, ahora por el malecón y bueno, vamos a ver los contrastes del Vedado. Déjame por abajo, por los comentarios, qué te está pareciendo el video, si te gustan este tipo de videos haciendo recorridos y si quisieras ver más videos acerca del Vedado, que tiene muchísima historia por contar, pero mucha. Esto es una parte pequeña, podemos movernos hacia otros barrios del mismo Vedado, como el Carmelo, como bueno, el Fanguito, que ya ese sí es un barrio más popular dentro de este mismo, nuevo Vedado también podemos recorrerlo. Doblamos solamente dos cuadras para abajo de 23 y la paz que se respira es increíble. Aquí es la residencia del embajador de China y bueno, todo el personal diplomático de China y miren los árboles, o sea, es una paz increíble, sientes hasta pajaritos y todo, se te olvida que estás en el corazón de la ciudad. Es por eso que me gusta tanto el Vedado, porque estás en el centro y se te olvida que estás en el centro. Por la paz que se respira, la tranquilidad. Y allá atrás vemos ya casi el malecón por las torres del gran hotel Aston y el edificio Atlantic que es el que está aquí a la izquierda. Sin duda, esta parte para acá abajo del Vedado lo que comprende de línea para abajo entre G y Paseo y bueno, también puede ser de 12, pero de línea para abajo va a ser una zona que está más pegada al mar y bueno, las casas no tienen mucho mantenimiento. para mí es una de las zonas más dañadas también del Vedado. Miren, esta casa que es esquina era la antigua casa de Máximo Gómez y supuestamente se encuentra en restauración. Vamos a coger ahora por estas cuadras y ver la cantidad de casas que hay. Bueno, cómo es la vida para aquí y ya vemos cómo estas mansiones, antiguas mansiones han sido modificadas ya casi a punto de desaparecer como estas que están por acá. ya la gente las ha modificado demasiado y ahora son cuarterías o casas un poco más humildes donde la gente con tal de salvar la estructura las ha modificado, bueno, les ha borrado literalmente la fachada. Esta es la zona que menos me gusta del Vedado porque ya les digo ha sido muy modificada. Esta es la zona baja también del Vedado. ¿Por qué la dicen zona baja? Porque al estar muy pegado al litoral del que viene siendo el malecón cuando hay penetraciones del mar, días de frente frío, ríos, esta zona aquí caballeros se inunda, o sea, se inunda literalmente como pueden ver todas las casas están en alto porque el mar puede llegar literalmente hasta, miren, el platanito que compré. El mar puede llegarme hasta las rodillas, de hecho, yo tengo una experiencia de una vez durante el último frente frío que hubo yo fui a casa de una amistad que vivía por esta zona y no estaba inundado claramente, me pasé una hora, una hora y media y cuando salí el agua me llegaba por aquí. Es una cosa que se inunda súper rápido y bueno, cuando alguien vende una casa por esta zona siempre aclara que es zona de inundación ya que eso hace que las casas pierdan valor porque vivir en un lugar donde se te puede inundar el edificio o donde se te puede inundar directamente la casa si vives en los primeros pisos la verdad eso le resta muchísimo valor a la propiedad. vamos a subir y ahora cuando vaya a la casa les voy a mostrar cómo es que se ve toda esta zona desde el aire parece, no sé Centro Habana parece la Habana vieja se ve como muy, muy, muy muy dañada y ahora lo van a estar viendo junto a mí bueno, las calles rotas ya el verano van viendo que se va deteriorando sobre estas zonas que están pegadas al mar y justo adelante ese parque que ven es el parque bueno, donde esperan las personas su cita para la embajada de Estados Unidos ya que estamos a dos cuadras literalmente de la embajada miren ahí están las personas esperando desde, bueno horarios bien tempranos de la mañana porque miren la embajada allá atrás y los van llamando y los van pasando y bueno ahí están las personas que tienen el parole puesto reclamación familiar bueno de todo tipo de trámites que sean para Estados Unidos y van viendo lo que les voy diciendo lo de las casas o sea hay muchas mansiones que han visto en este video que se mantienen espectacularmente bien pero hay otras que están muy dañadas bueno lo que les dije que les iba a mostrar el vedado desde arriba oye el mar hoy está contentón contentón ahorita se empieza a meter mira que allí se está metiendo ya pero bueno lo que les iba a decir y que les iba a enseñar es esta zona del vedado que recorrimos hace un rato desde arriba bien se ve como una zona miren bien maltratada es que está justo frente al mar y no no tiene nada que ver con la típica imagen que esperamos nosotros del vedado o que nos dicen del vedado y así es como se encuentra bueno esto es lo que quería mostrarles muchas gracias muchas gracias por ver muchas gracias por llegar hasta el final del video lo quiero muchísimo no olviden suscribirse que estamos casi llegando a los 100 mil y así apoyan mucho al crecimiento de esta familia deja tu like tu comentario acerca de que te pareció y si quieres ver más videos así y nos vemos en una próxima aventura who knows where bye gracias 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 gracias